Música ¿Qué pasa Peñita? Hola a todos los amantes del snowboarding en la nieve Estamos en Vaqueira, Vallarán, condiciones épicas, un inicio de temporada espectacular Y nada, a continuación os vamos a poner unas imágenes, un pequeño teaser del corto Smash Producido el año pasado aquí en el Vallarán por Jirka Salen riders como Alfus García, Jaunes Plugues, Aitora de Arzabal Pasadnos por la discoteca Tiffany's Parking 1500 en Vaqueira A disfrutar del videoconfeto, la after snow party ¡Disfrutad de la temporada! Música 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 Música